Este es un breve informativo de Noticias 12. Reajuste del salario mínimo de este año será del 7% para los trabajadores y este entrará en vigencia el 1 de marzo. Siete universidades privadas se suman a la lista con personerías jurídicas canceladas. En el marco del Día Internacional del Abogado, profesionales aseguran que persisten retos a la hora de ejercer esta labor. Declaran culpable a la opositora detenida Ana Margarita Vigil, así lo informó su familia. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.